Gracias, bienvenidos a otro screencast del Centro de Iridología Digital y Profilaxis. Puede localizarnos y encontrarnos en la red a través de las páginas web www.cursosdeiridología.com Y si desea usted conocer equipo de captura de imagen digitalizada para iridografía computarizada, puede ubicarnos en la red a través de la página web www.cámarasdeiridología.com En esta ocasión nuestro screencast tratará sobre la segunda parte del software conocido como software cromatográfico, el cual es una herramienta básica en la exploración iridiana. Vamos a recordar a todos nuestros suscriptores las diferentes modalidades de este software, ya sea en sus dos herramientas básicas. La herramienta básica del lado izquierdo hace referencia a la colocación de mapas topológicos y la herramienta del lado derecho hace referencia a la realización de una exploración cromatográfica. Vamos a ingresar a este escritorio de funciones una imagen específica. Recomendamos que siempre estas imágenes sean a través de una captura digitalizada con iluminación par 39 con la finalidad de ofrecer la mayor cantidad de iluminación sobre la porción fotografiada y de esta manera bañar con los lumes adecuados la calidad de captura y lograr una mayor eficiencia. En este caso se procede a realizar la inserción de la plantilla. Ustedes verán en el escritorio han aparecido tres círculos. El primero se va a ajustar desde la parte más externa de esta captura. A continuación se procede a ajustar el centrado del borde de la pupila. Una vez que ha sido ajustado este centrado se procederá a ajustar la zona del collar de acuerdo a lo que esta misma captura nos muestra en pantalla. Una vez que hemos insertado nuestra plantilla topológica vamos a proceder a realizar la exploración cromatográfica. En nuestro escritorio ingresamos tanto la plantilla como la aplicación de las medidas y en el sistema de información, el cuadro de información del lado derecho dará acceso al proceso de análisis cromatográfico. El equipo procede a escanear cada uno de los mapas de bits. Solicitamos a nuestro software que ingrese todos los sistemas corporales y se procede a realizar la exploración cromatográfica. Para efectos teóricos es muy importante que usted revise la literatura relacionada con los estados de la evolución de signos iridológicos. Se les conoce con una evolución que va desde un estado agudo, subagudo, crónico, degenerativo. Este es un tema muy específico que puede usted consultar a través de la literatura que proporcionamos en el blog cámaras para iridología.com Una vez que ya usted ha ingresado toda esta información puede presentar también a los usuarios una serie de informaciones relacionadas con los campos reflejos. En este caso en el menú en la opción de plantillas vamos a ubicar la opción sistema corporal y a continuación cualquiera de los sistemas corporales de nuestro interés. En este caso aparece una infografía del lado derecho y sobre la captura realizada aparece en color rojo la zona correspondiente al campo reflejo del área digestiva. Dentro de nuestro cuadro de funciones lo vamos a ubicar aquí sobre el escritorio. Debajo de nuestra herramienta de remoción de nuestra plantilla existe la opción de llevar a una transparencia el campo reflejo. En este caso ahora lo que está en color rojo no corresponde a los campos reflejos que tienen que ver con el sistema digestivo. Esta es una opción. Lo mismo se puede hacer con todos y cada uno de los sistemas corporales. Esta es una herramienta eficaz también para el conocimiento de la iridología. Cuando nosotros hemos realizado este tipo de exploración lo que hemos realizado realmente no es una exploración de tipo clínico. Este dato es importante. Lo que nosotros hemos realizado es una exploración cromatográfica. En este caso nuestro cuadro de información presenta que el color promedio de este aspecto de captura de este iris tiene una codificación de salida de color de 46% para tonalidades en rojo, 49% a verde y blanco 45%, perdón, azul en 45%, repetimos, rojo 46%, verde 49%, azul 45%, blancos en 47%, esto significa que esa es su codificación de color promedio. A continuación si usted ingresa el ratón a diferentes zonas va a encontrar que la información puede variar de acuerdo a la porción donde usted está posicionando el cursor de su computadora. De tal modo que si usted posiciona este ratón en una zona más oscura donde note un signo iridológico específico que tenga la tendencia a color negro, usted observará en el cuadro de información posterior a la muestra del color de iris el segundo campo que dice intensidad de ubicación corriente con su correspondiente tonalidad en la paleta de colores y a continuación una segunda información relacionada con las coordenadas, no confundir con coordenadas sino coordenadas. En la parte posterior de la sección análisis va a encontrar que en este punto el cursor está posicionado sobre el campo reflejo del intestino ciego que hace referencia a estos tonos de gris con una etapa de condición específica dependiendo de la posición es que usted puede determinar la normalidad o la evolución de un signo iridológico correlacionándolo a los diversos colores. De tal manera que concluyendo esta información relacionada con este screencast, este software cromatográfico en sus diversos estados no está realizando un examen de tipo clínico. Esto es muy importante que usted lo conozca, de tal forma que interprete los resultados de manera correcta para la persona para la cual usted va a trabajar en este punto. De acuerdo al sumario, el sistema nervioso representa una colorimetría diferente en relación a los demás. Ahora, dentro de las herramientas que este software cromatográfico ofrece, está la de inserción de plantillas de acuerdo a un cuadro básico de especialidades que usted maneje. En este caso vamos a seleccionar un órgano en especial y va a aparecer en nuestra pantalla un procesador de textos. De tal manera que este procesador de textos puede ser totalmente configurado en donde usted puede ingresar el nombre de las especialidades con las cuales trabaja en su consultorio, en su tienda naturista o a través de la distribución de los productos con los cuales usted tiene contacto comercialmente. Hay que hacer aclaración, es muy importante que dichos productos, en el caso de productos de tipo no farmacéutico, cuenten al menos con un registro como laboratorio herbolario o similar en su país, consúltelo con la persona que comercializa dichos suplementos y dichas especialidades. Dentro de otras interpretaciones que se pueden realizar, dentro de este software existe la posibilidad de realizar configuraciones de color. Estas configuraciones de color precisamente obedecen a una tableta o paleta de colores que va del RGB que significa rojo, verde, azul, emanado de la paleta de colores internacionalmente conocida como Kodak, quien fue el pionero en la captura de imagen fotográfica, no digital sino fotográfica, y se estableció como un estándar en color. Igualmente en estas paletas o plantillas de color, igual nosotros podemos observar una paleta para escala de grises en el caso de las fotografías a blanco y negro. Esta es la explicación técnica para el software cromatográfico. Si usted quiere en su ventana tener dos imágenes colocadas dentro del mismo escritorio, puede abrir la imagen, seleccionar a una segunda alternativa dentro de las capturas, y lo que quiere hacer es alguna información comparativa. Vamos a hacer una pequeña demostración. En donde de nuestras capturas vamos a ingresar una imagen determinada. Esta es una segunda imagen. Usted va a la sección de ventana que se encuentra en la parte superior del lado derecho, y le pide que se organicen los íconos en una forma de mosaico. De tal manera que ahora ya podemos observar, podemos observar ya colocados a un lado y otro las capturas que usted ha realizado. Preferentemente revise, si no conoce el procedimiento de captura, revise el video correspondiente, que aparece la marca en la parte inferior del lado izquierdo para que consulte la forma de realizar la captura de iritografías en formato digital con salida de color RGB. Por nuestra parte es todo, si tiene alguna duda puede consultarnos a través de la página web www.cursosdeiridología.com Si usted desea usar alguna de estas especialidades a nivel máster, en la que ofreceremos un certificado dictaminador de habilidades y competencias adquiridas, puede contactarnos a través de esta plataforma de comunicación. Y de igual manera, si usted quiere contactarnos de manera directa, puede acudir a Skype añadiendo al usuario cedipscursosdeiridología.com Gracias por su atención, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que usted se encuentre. Gracias por observar este screencast producido bajo licencia Creative Commons por el Centro de Iridología Digital y Profiláctica.